El Uruguay 15, Esteban Meneses, bueno, muchas gracias por recibirnos y felicitaciones por este gran retorno, ¿no? Además, en territorio uruguayo, el rugby volvió en Sudamérica y por ser locales, imagino que da otro color a todos. Sí, buenas tardes. La verdad que impresionante el tema de volver a jugar, ya el haber jugado y que jueguen los 26, que no seleccioné ninguno, nada, ese era realmente uno de los objetivos nuestros, hacer cambios que entren todos, darle minutos a los más chicos y el partido sabíamos que al principio iba a ser difícil con un Brasil que iba a venir a jugarnos en las formaciones fijas, a pelotas arriba y bueno, se nos complicó ahí, pero una vez que empezamos a sentirnos cómodos con el juego que empezamos a hacer, a moverlos un poco más, empezamos a jugar el juego que nosotros venimos haciendo y que nos empezó a dar resultados. ¿Qué crees que es lo que marcó la diferencia para poder llevarse al final el triunfo en un partido que empezó muy trabado, muy ofensivo por parte de Brasil, pero que finalmente pudieron dar la vuelta? Le encontraron la vuelta, primero dentro de la cancha ellos, la vuelta al partido, lo que hablamos en el entretiempo, de que había que empezar a correr más. Los cambios le dieron una inyección muy importante, que fue lo que terminó de definir el partido, realmente entraron con mucha frescura y le dieron piernas al equipo que era lo que necesitábamos, que necesitábamos correr, que eso es lo que a nosotros, si hay una ventaja que tenemos sobre Brasil era eso, el correr más, el estar más en ritmo de partido y bueno, eso creo que los cambios lograron poder meter aire en el juego y poder hacer el juego que nosotros queremos. Un equipo joven, muchos cambios también, como decías Esteban, y ahora de cara a Chile, este miércoles, ¿cómo se prepara? No, seguro, ahora el partido ya arranca la cabeza, la mentalidad a descansar, a recuperarse, ya nos quedan domingo, lunes, martes, ya el miércoles estamos de nuevo acá adentro, así que la recuperación ahora es todo y nada, pensar en ese partido va a ser realmente duro, hoy Chile se le plantó a Argentina 15 con una muy buena defensa y bueno, entonces a enfrentar ese partido, pero la verdad que con mucha ansiedad, con muchas ganas de seguir evolucionando en el juego, de seguir viendo evolucionar a los jugadores de Uruguay, que eso es lo que nos tiene que dar este campeonato. Muchas gracias. No, gracias a vos.